este show es auspiciado por actec comenzamos es un live action de videojuegos la semana pasada sucedió el E3 bueno todavía queda un poquito de letras y todavía lo que falta porque toda la gente va a estar hablando de qué pasa vimos como siempre la conferencia de nintendo de xbox de microsoft y de playstation entre otras porque también había hubo de la tesla hubo de ubisoft hubo de electronic cards fue el domingo hubo también de electronic cards entonces hubo varias conferencias vamos a grabar todo en general si de hecho es fácil porque por decir nintendo solamente un celda o sea nintendo fue el último en tener conferencia bueno ni siquiera es conferencia wey no se llamaba treehouse es un video treehouse que hizo es el boot que tienen ellos dentro del E3 ponen a chavos a platicar ahí y luego repiten a reggie o algo por el estilo y a los platicar los señores del juego de celda comentamos sobre celda luego los de pokemon y ya fue todo representado la verdad están guardando gameplay de celda mucho gameplay de celda mucho gameplay de celda y después se ha inventado en todo el punto gameplay de pokemon the sun and moon pero están guardando todo desde el mx para el futuro o sea no quieren decir nada porque si saben que dicen algo se lo van a robar perfecto no entonces lo mismo pasó con microsoft microsoft hizo toda la sopa microsoft es muy no sé si es pendejo o inteligente o sea llega microsoft y te dice tenemos estos juegos presentó muchos juegos no pero para empezar abre mostrando la nueva consola que van a vender ajá o sea literal o sea diciéndote que la que ya compraste es una mierda y pues tendrás que comparte otra así con eso empezaron que se llama xbox one s el slim no es que está más bonito ya no tiene que pasar aparte parece un play 4 todos empezaron a decidir carlos uno de ellos que empezó a decir voy a comprar la nueva consola sí pero todos tienen 4k realmente todos tienen una televisión puta 4k de hecho no lo que va a servir y ahora 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 lo que más oficio con esta consola después de la más acá bueno no hay no mostrar más cosas pero propios 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 fueron esos no se trae sin 4 que es exclusivo para pc para xbox one y después de que presentan todos ya acaban la conferencia y dicen aca la conferencia y dicen ah pero tendremos otra consola en el dos mil diecisiete project scorpion y todos que tiene seis no sé qué chingados teraflots y tiene no sé qué madres y ya y va a ser la persona más poderosa de todas pero si no te dijeron nada se te dijeron que son seis o siete teraflots pero ya no te dicen que tiene adentro no te dicen que es lo que va a tener que es lo que va a hacer no te dicen nada o sea te están aventando algo sin saber qué hacer porque cuando el intento saque su súper mega consola súper ultra nueva generación por súper tecnología 2 yo sólo con la energía ya ha sabido hacerla pero ya voy ya basta para esta masacre bueno pero si dijeron que todas las cosas de datos del equipo se me quitó de las cosas van a ser compatibles con el nuevo proyecto scorpio los controles tus juegos todo va a ser compatible con la consola otra de las cosas que enseñó fue estos famosos este los controles que son los costumizables que vamos a poner colores que tenemos que ver cómo funcionar como en otros otros lugares y cuánto le va a costar lo va a costar cada punto control si ahorita te cuesta 900 pesos no costó 1100 control de espos 1 imagínate cuánto va a costar eso bueno eso fue de parte de microsoft no y luego lo siguiente que vimos fue ubisoft la siguiente que vimos fue ubisoft que fue bla 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 la película película de watchdogs ya se está preparando presumieron su película de asas asas y estuvo el director estuvo el director ahí y todos aman a fast vender menos yo entonces este está chido que está la conferencia estuvo floja la verdad la conferencia estuvo flojona lo interesante fue watchdogs 2 y la película de watchdogs 2 watchdogs 2 y goss rick goss rick fue todo lo que presentaron fue lo interesante de ellos en resumen porque presentaron unas cosas pero realmente no es como que fue la tarea antes este año si como que yo hizo así como que de hecho empezaron con con este just dance pero no presentaron el juego así entonces al final de la conferencia le preguntó oye y el just dance fue bueno presentaron sí sí viene con el intro o sea fue lo que presentamos al principio les faltó decir fechas pero bueno al final de los ojos se ve bueno a ti no te gustó el primero a mí tampoco y este 2 me parece muy parecido al primero pero bueno lo mejoraba creo que es como que lo que nos faltó poner del otro en esto lo mejoraba y eso fue con y eso fue con ubisoft y luego ya en la noche llega a sony a propiedad traceras a sony que son y me dijo no son y empezó dijo sony dijo les voy a partir su madre a todos veteja ubisoft microsoft a todos a nintendo no porque nintendo todavía no había sido así como se hizo un pendejo no no es que es que yo soy yo yo era xbox completamente yo era microsoft completamente digo me gusta mucho microsoft y todo lo que nos trae pero he visto todas las pendejadas que ha hecho y he visto la comparativa que ha hecho playstation en donde playstation te dice eres un jugador te doy juegos y es lo que presentó en el 3 y es lo que presentó en el 3 abre con god of war con god of war y todo así de no man me salen créditos y todos ahhh se chorreaban ahí pero en parbol y de repente vemos un libro y decimos a ver momento a ver cuando créditos a que horas cogió de donde salió ese de donde salió un pinche bocoso no pero ya ves que no es griego el asunto sino que es nórdico ahora entonces este no es un créditos este no es créditos no dijeron que si es créditos no dijeron que no era créditos no dijeron que si es créditos entonces como van a meter a créditos en el nórdico despues de los ah porque explicaron no es que se supone que se cogió una nórdica es un dios ha vivido muchisimos años ah ok entonces son vidas el se fue despues de de donde el estaba hace mucho tiempo y llego a esta tierra del nórdico con un chance de hacer sus palengues y hacer el mojo pues ya tiene muchos 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 años vale chiste vemos el trailer este vemos a un niño todo pendejo en donde los que que le dice le dice al niño este agarra la flecha y disparale y ahí está el pichini y pum le dispara a Kratos y crees así ay pendejo pero fíjate ahora una teoría que dicen que Kratos sería Odín el creador de los de los nórdicos este niño por consecuente sería pues yo escuché una historia diferente yo escuché una película historia y el hermano de Kratos vendría a ser como Loki entonces quieren hacer una nueva onda vamos esperamos que salgan más cosas pero sea muy bueno para empezar de maravilla y luego nos sacan un trailer en primera persona que decimos esto que es PT o que pedo de terror y todo especulando desde el principio a fin y al final nos saca que es recibe un siente y todo eso o sea el pfff o sea el chorreadero ahí de de todos los que estaban presentes la verdad es el lujo ya está el demo para que lo chequen este si se ve muy bueno se ve han regresado sus orígenes de Resident de Resident Evil pero si no es su primera persona lo humano es su primera persona pero hay que dar la oportunidad porque se ve se ve asustada estuvo muy cool y luego todavía sacan a Hideo Kojima y de repente trabajando con Sony no o sea ya los chamacos habían tenido excitación y elecciones por Resident Evil miren aquí tenemos aquí a Kojima le quitan la funda de la cabeza y es Kojima entonces no el otro chorradero la segunda venida y luego empieza el trailer no? de Death Strand y vemos a Norman Rios acá este con un con un con un este Daryl vemos a Daryl no? esa cosa tan rara de video de que un feto un feto ahí y que todo neclo y que todo neclo y chingada todos chorrando y luego de repente cuatro figuras al fondo flotando y dice wey no mames esto va a estar épico esto va a estar épico entonces ahí ya yo creo que en ese momento fue cuando Playstation le dio la patada final a Microsoft diciendo quédate pendejo tú no tienes para nada osea Sony hizo y deshizo lo que quiso mostró más juegos este Last Days el otro juego muchos VR muchos juegos VR es lo que el único que no me gusta de parte de Sony que está queriendo meter los VR demasiado a mi era flojera pero en si hay muchos juegos que vienen que a mi la prestación en cuanto nos muestran el regreso de este de Ratchet no este Ratchet no de Crash de Crash que también es lo que podíamos todo el mundo ya confirmó que va a haber un remake de los primeros Crash en HD ajá y que lo van a incluir en Skyman también entonces este va a estar padre Sony y no dijo nada de las demás consolas mostró mucho más juegos mostró mucho más juegos también muy interesantes por eso le digo no nos acordamos ahorita de momento son tantos pero necesitan las páginas pedro gmail.com y gmail.com ahí está el resumen de todos los trailers y el resumen de todas las piches conferencias también este entonces con eso acabó totalmente Playstation y Playstation dijo yo no voy a andar presumiendo una consola yo mejor me espero a que Nintendo también saque su consola no van a ser la mía todos ellos me van a decir que hicieron enfocar algo de cosas de VR que están queriendo vender su VR que está carísimo sí 400 o 500 dólares ¿cuánto? de hecho también algo que no dijimos de de Microsoft es que de repente dicen el el Xbox el Xbox One S va a costar 300 dólares Carlos emocionadísimo porque dice es que está súper barato y gran chica sí pero resulta que el de 300 es el de 500 gigas es el de 500 gigas si quieres el eluster avance ya te cuesta como 500 400 500 y tantos años entonces este el Xbox One es muy inteligente a la hora de venderte las cosas pero si el Xbox One suele confiar a reservarse no? él no dijo nada solo dio el precio del mediano que tuvo 300 dólares no me voy a arriesgar yo tengo este tengo juegos para vender te voy a mostrar muchos juegos ay! de las guardias de las guardias de la primera fecha ya sale en octubre si es que no la vuelven a cambiar bueno chingas o sea ya llevamos mil años de Play 3 otra cosa que se nos olvidó decirles es que Ubisoft va a estar regalando juegos desde este mes hasta octubre si no me equivoco eh vas a regalar un juego por mes por su aniversario el primer juego que te va a estar regalando es el Príncipe de Persia las Arenas del Tiempo entonces métanse para que tengan su juego está completamente gratis entonces si es gratis está chino porque ya nadie sabe nada gratis entonces también el demo de Resident 7 está disponible en Playstation 4 está disponible en Playstation 4 pero ¿cómo va a tener Plus? pues en contra de su pues si se quieren esperar pueden ver el gameplay lo vamos a subir al canal Esperon Gamer para que estén ahí pendientes del canal lo vamos a estar jugándolo ahora hacemos un streaming por su vez en fin en resumen en resumen en Sony así la verdad es difícil es que no sabía yo como marcar esa línea no de fanboy porque yo no soy fanboy de Sony pero al momento de dar estos comentarios te ves como fanboy pero es que es la verdad o sea no solamente nosotros lo vemos lo ve otras personas que dicen es que si Microsoft no te mostró completamente para mí está bien que haya presentado Dead Rising porque yo esperaba un nuevo Dead Rising que chido está muy padre un Gears of War que se ve muy chingo que chido me gusta control de Gears of War nuevo bastante nuevo me gusta está padre lo voy a jugar no hay ningún problema pero definitivamente el que ganó esta vez presentando más cosas igual si hablamos de Microsoft o de PlayStation PlayStation te mostró muchísimo más entonces The Last Days no? también se presentó sí no este para mí es The Last of Us si era uno Gone Days o Days Gone Days Gone sí de hecho presentó uno muy enfumado pero no va a estar exclusivo para PlayStation también va a estar para Microsoft para PC se presentó el de los mods ese es el de ese lo presentó Microsoft sí que se llamaba We Happy We Are Happy no We Happy We Happy Ours algo así no me acuerdo como se llama está loco pero está bien fumado está bien chido el juego pero bueno ese Microsoft no tenía nada que presentar si quieren ver más información sobre lo que sucedió en las conferencias métanse a Escuadrongamertv.com o a Criticsite.com a hacer resumen de cada conferencia nos lo mandaron todas las cosas también todo lo que presentó EA que no lo mencionamos aquí también está ahí todos los talleres de FIFA que por fin tenemos historia FIFA todo lo que de Battlefield 1 este de ah cómo se llama este juego otro que no tenía juego en primera persona el de historia el de robots no sé todo lo de EA ya se me olvidó el nombre si bueno pero hay cosas muy interesantes del juego y hay también cosas muy interesantes de Bandai Manco también las vamos a pasar por otras cosas que también presentó TAC en 7 por fin para consolas entonces vienen cosas muy buenas para los que somos gamers este que aquí en el canal normalmente no comentamos mucho de gamers comentemos comentemos que este que les gustó de las conferencias díganme a ver si si están como nosotros de que pensamos que Playstation se llevó realmente el E3 este año otra vez o sea porque llevan 3 años que se los llevan o que como esperaban a lo mejor ellos están felices simplemente con lo que presentó Nintendo de Zelda ajá si hay mucha gente que no le importa que no le mostraran otro Mario jeje con sus celdas son felices con el Zelda todo el mundo está con hype la verdad se ve muy bueno pero pues ya que lo presentan para NX lo está muy bueno en efecto entonces este déjenme sus comentarios denme likes a todas las páginas tanto de Squadron como de Critic si este nos vemos con otra reseña o otras actec siempre de luego actec.com.mx recuerden que te vamos a estar regalando cositas de actec si están entendientes y nos vemos en el campus party también para los que estén en Guadalajara o fuera de Guadalajara y piensen venir nos vemos en el campus party ahí vamos a estar saludemos saludemos bye cuídense Y 紹yn A A A A A A A ¡Suscríbete al canal!